qué tal muy buenas soy jonathan esteve de all in your mind y te presento nuestro programa de formación tiene tres niveles y puedes acceder a él según tu formación previa o pruebas de acceso con ello estás avalado para trabajar con nosotros en una de nuestras franquicias o ser dueño de la misma toda la información en sport coach barra en